Resumen de noticias, CNC Chilecito. Fortalecen trabajo de campo para mejorar el sistema de riego con el proyecto denominado Modernización del Sistema de Riego de Chilecito. Trabajadores de Ariel realizaron corte de ruta, reclaman el pago del mes de octubre. A este corte se le suma el reclamo de los trabajadores de la curtiembre. Nuevo capítulo de Somos Cultura. La Secretaría de Cultura se invita a la transmisión en vivo horas. Entrevistarán a la profesora Ana María Jalil. Se llevó a cabo otra jornada de la Feria Intinerante en Chilecito desde las 9 hasta las 14 horas en el Palacio Municipal. Jornada de concientización sobre VIH SIDA. Será este sábado 28 de noviembre y se llevarán a cabo actividades de prevención y concientización. Este fue el resumen de noticias, CNC Chilecito.